Somos Creaciones Silvia y Elena S.A. Confección de uniformes deportivos, industriales y estudiantiles. Contamos con bordado, maquila y sublimación. Nos caracterizamos por crear uniformes a la mayor parte de liceos y escuelas, así como organismos gubernamentales e instituciones privadas. Contamos con 15 años de experiencia. Encuéntranos en Facebook. Estamos como Creaciones Silvia y Elena S.A. Silvia y Elena. O también puede llamarnos al teléfono 8350-4295. O envíanos un mensaje al WhatsApp al 8350-4295. Somos Creaciones Silvia y Elena S.A. Silvia y Elena S.A. Silvia y Elena. Gracias por ver el video.